¡Suscríbete al canal! Que la verdad que no sé qué hace No recuerdo muy bien qué hacía Basement 1, Curse of the Maze ¡Ah! Vale, tenemos un medidor que se va cargando 425 de daño, suerte negativa 18 de Tier Delay No soporto los personajes que tienen tampoco Tier Delay Pero bueno 100% de daño, ¿qué? ¿80%? Era algo con respecto a la generación de dinero Si no me equivoco Creo que cuanto más tiempo pasabas en la sala Menos probabilidades ¡Ah! Es verdad, es verdad, es verdad Si la limpias rápido Si la limpias rápido Tienes mucho dinero, ¿vale? Momento Que os explico, espera Si limpias la sala rápido Antes de que el medidor se vaya cargando Creo que tienes un 100% de probabilidad De que te suelten dinero Si ese medidor se va llenando Y cada uno de los huequitos se van cargando El porcentaje baja ¿Vale? De 100 a 80, 60 creo, ¿vale? O sea, cuanto más tardas en la sala Limpiar la sala, perdón Menos dinero consigues ¡Uh! Health up Mmm, la bomba me vendría muy bien ¡Hostias! Le da la sacrificio al dagger Y con cada hueco que se va llenando Te da como familiares Suborbitales O algo así, ¿vale? Parece un poco OP, ¿no? La puesta en escena me parece un poquito OP No me gusta que tenga tan poco tier delay Lo detesto, lo borrezco Odio los personajes con poco tier delay Pero bueno, es lo que hay ¡Uf! Muy extraño, ¿eh? Es bastante extraño Gracias Cogemos esto por aquí Y supongo que esto también Buenas, Harry, eres buenísimo Eres muy listo, ¿eh? Buenas, eres muy listo Demon baby Vale, ¿veis? O sea, cuanto más rápido lo limpio Más recompensa Bastante curioso Munitus Lo que el nombre que vendrá Munitus Debería entrar aquí, 100% Ay, maravilloso Inmacul... ¿Por qué me sale Inmaculada Concepción aquí? Hombre, que sí me la llevo Hombre, que sí me la llevo Y me va a llevar esto también Fíjate lo que te digo Eps, eh... Brothers Bobby Igual me llevo Brothers Bobby No, me voy a llevar la bomba Digo, me llevo Brothers Bobby Porque es una transformación ¿Sabes? Morite, puto Uy... Quiero coger ese corazón Una máquina de donación de sangre Me vendría increíble Para poder cogerlo Porque ahora con la Inmaculada Concepción Tengo que recoger 15 corazones ¿En serio, tío? El unicornio Este pocho Wow, qué cheto, ¿eh? Qué cheto Lo de limpiar la habitación Tío 100% de probabilidades De pacto con los ángeles Cuando no hay probabilidad De pacto normal ¿Sabes? Vale, maravilloso Vale Uff 33% de probabilidades De ser teletransportado A una sala de ángel El problema Que no hay corazones Bueno, espérate Sí que puede haber corazones Sí que hay Voy a verme Brothers Bobby Porque está en descuento Una bomba aquí Bien Uh, mira Brothers Bobby también O sea Brothers Bobby Coyoinet Perdón Haciendo un poquito de mi Max En el primer piso ¿Qué os parece? 48 hours Energy Oh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Creo que puedo llevarme Todo eso, ¿eh? Con el corazón de alma Que está aquí Voy a cogerlo Hostia El munitus Está broken Yo creo, ¿no? Ese corazón también habría estado bien Poder llevárselo Pero ya no tengo más dinero Ni forma de generar más dinero Bueno, después del boss Quizá Pillen boy O algo de esto Troll bombs Si pudiera llegar Al Que te da un montón de monedas O corazones Sería increíble Pero No tengo forma de llegar, ¿verdad? No tengo ya más bombas Es que creo Creo que es el siguiente La 100% de troll bombs Si pudiera coger ese corazón Bueno Maravilloso Absolutamente maravilloso Muchas gracias Igual no tuve que haber cogido El de alma ¡Ay, por favor! ¡Qué asco! Las putas maldiciones De Maze Me estreso, eh Perdón 100% de Uriel ¡Ahí va! ¡Gosh baby! De full Vale, tenemos la probabilidad De que nos den 30 monedas O corazones de alma De locos De hecho, podríamos matar a Uff Esto va a costar un poco, eh Vale ¿Por qué voy tan lento? ¡Ah, vale! Por las telarañas Es verdad De hecho, puedo baitearle Para que se pinche Puedes baitearle un poco Para que se pinche ¿Sabes? Y así te Se baja el solito La vida ¿Ves? Because la IA XD Hostia ¡Vaya pedazo De primer piso! 50 monedas de... Nah, nah Vámonos ¡Vaya pedazo De primer piso, eh! Vámonos Ojalá poder llevarme esto, tío Ojalá poder llevármelo Sería tan maravilloso Vámonos Tendríamos dos co-joint Pero bueno Creo que Creo que hemos hecho bastante ya Hemos hecho bastante En este primer piso ¿Cuánto he tardado En el primer piso? Ocho minutazos Vale, no puedo entrar todavía Aquí voy a tardar un poco, ¿no? ¡Uy! Una sanguijuela ¿Qué pasa si se llena Todo el contador, tío? Me muero instantáneo o algo No sé qué pasa Si se llena el contador entero La verdad ¡Uuuu! ¡Oh, oh, 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 oh! Headless baby Tú, pero A ver ¿Qué tiene de mal el personaje, entonces? No tiene nada mal el personaje Es todo OP Algo más lo tiene que tener, ¿no? Es que mira esto Pero qué barbaridad Block Daddy longless No entiendo Entonces, ¿qué tiene de mal el personaje? Esto es muy OP Porque no veo ninguna penalización Simplemente creo que es eso, ¿eh? Cuanto más tardas Menos probabilidad de que te suelten monedas Pero ya ves tú Si en las que tardas poco Te dan un montón Se compensa el asunto, ¿no? No tengo llaves Hostia, cuando pulso el tabulador Se laguea Que flipas, ¿eh? Buena hostia En toda la cara ¿Esto es Coyoyne? No, esto es Little Chubby Que es un asco Supremo Vamos a poner Esto aquí Espera, te voy a llevarme un corazón de alma ¿What? ¿Me ha multiplicado el corazón de alma? Incubus Espera, ¿por qué tengo...? ¿Qué está pasando? Tengo caos ¿Tengo caos? Estoy un poco Estoy un poco Y me extraña que solo me den cosas de acompañantes ¿Tendrá alguna relación? Vale, el cofre de piedra Por favor, dame una llave Creo que no le da ahí al cofre, ¿no? Quería abrir las dos No sé por qué quería abrir las dos cosas ¿Soy imbécil? Posiblemente Ay, por favor Vale, la bomba, gracias Que antes la usé súper mal Porque soy retrasado mental Ay, por favor Qué asco Las estatuas de piedra Una reliquia Manda una reliquia O sea, la reliquia No, una reliquia La reliquia A ver si en el cofre de piedra Hay... Estoy grabando Tengo audio Sí ¿Qué coño es esto? Carne azul Vida hacia arriba Los contenedores de corazón Se pueden rellenar Con corazones de alma ¿Qué? Escucha, el munitus este es bastante OP, ¿no? Ay, que me he dado No sé si había... Había creep en el suelo Tengo dos incubus Muy bien La percha Gracias Y teniendo un 71% de probabilidad de ángeles Me das pacto con el diablo Correcto La verdad Pero bueno, mira Segundo trozo del mapa De aquí no nos interesa nada Bueno, me interesaría Gimpy Pero teniendo tanta probabilidad de ángeles Prefiero a los ángeles Nos vamos Ay, había llave en la tienda Podría haber comprado una llave No lo sé, ¿eh? Gracias, amigo Tercer trozo del mapa, ¿eh? Cuidado No me llores Es igual Tengo la reliquia Ah, la reliquia es por la... Por el... El Conception, ¿no? Sí La reliquia es por el Conception Hemos ganado Justice Vale, Justice es muy bueno Gracias Y así se ve una carta muy O.P. al principio Las tijeras Que poco salen las tijeras, ¿eh? Salen muy poquitos Te corta la cabeza La cabeza se convierte en un familiar estacionario Controla tu cuerpo de forma separada Esto es una asquerosidad de objetos Me parece una auténtica basura, ¿eh? Diréis lo que queráis Pero me parece una auténtica mierda Eh, el último trozo del mapa Lo que no recuerdo Era cómo usarlo Tenemos el mapa entero, ¿no? All Drawing De hecho, creo que se usaba aquí dentro No, aquí dentro no era Era... Creo que una sala de sacrificio, creo, ¿eh? ¡Oy, va! ¿La Blood Back aquí? ¿Pero qué pasa? Tengo caos Debo de tener caos, ¿no? No es normal esto He demands a sacrifice Vale Sí Creo que tienes que usarlo en una sala de sacrificio, ¿eh? En la próxima que encontremos Lo tiramos Eso nos lleva al boss secreto Eso sí Tengo cero de daño Y no voy nada fuerte Mierda, ¿en serio no ha muerto? Vale No voy nada fuerte, tío Voy con daño base todavía Tier Delay de mierda Lo único bueno que tengo es Incubus Pero hasta que no consiga una buena sinergia de lágrimas Incubus, ¿vale? Para una cagada Roca marcada No tengo bombas Gracias Vale Podemos intentar conseguir que La mosca esta A ver No Espérate Ah, bueno, mira Gracias Me devuelve la bomba que gaste Precioso Muerte, coño Ay, no tengo llaves He demands A sacrifice Vale Podría romper esta Me falta la tienda, ¿no? Sí Ay, por favor ¿Vosotros no odiáis ese tipo de arañas? A estas Que corren un montón Y luego están las negras Que corren más todavía Las usáis en spiders Gracias La buena releguia, papi Lo que tengo Joder Gerier De verdad Como recibo unos daños más tontos Otra vez el sat What? Pero esto es una barbaridad, ¿no? Que tengo 70% de probabilidades De De pacto de ángeles O sea, me das Sucubo Y me das Brimstone Lo siento, ángeles Os dan por culo Mi nuevo amo es Satanás Con esto voy a limpiar las habitaciones Mucho más rápido, ¿no? ¿Este señor? Ah, este es el señor Al que ¿Esto es Coyoinet? No, no me da Coyoinet Este es el señor Al que le das Una moneda Y creo que te sigue ¿Vale? Con cara de malo Te sigue durante un tiempo Atacando a los enemigos Y tal O sea, al cabo de un rato El cabrón se queda quieto Y tienes que volver a pagarle La left hand No, gracias Entonces el cabrón Se queda quieto Y tienes que volver a pagarle Vale, hay que agujar Para hacer el sacrificio Ahora sí estamos fuertes He demands A sacrifice Joder, que buena soy Tears down Me cago en tus muertos Y cubos me imita El brimstone ¿Qué pasa, tío? Feromonas es un asco All drawing Espérate ¿Qué dice all drawing? Ah, mira No pone nada ¿Puedo cogerlo de alguna manera? Sí, sí puedo Así Aquí igual, ¿no? Oh, baby Baby, I love you way Ahora es cuando no me sale Ni una sola sala de sacrificio En el resto de la run Como me pasaba con Con el Lost Poster ¿Os acordáis? Para desbloquear a The Lost Consigues el Poster Pero ya no sale Ni una sola puta sala de sacrificio Gracias Estoy forrado Taurus Speed down Racist building No me gusta Taurus Venga, tonto No te hagas de rogar Que sabes que quieres Thank you Ay, me pica la oreja Uh, hemos perdido la suerte negativa, vamos ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Me ha dado... Me ha dado daño permanente, que era una costilla ¿Qué era? Y me da, tío Las Steam Sails o la cabeza de Keeper Bueno, las Steam Sails en Cave 2 No está nada mal, eh Hija de puta Javier Qué malo eres, huevón Ahora Puede estar aquí la habitación súper secreta Nope Estará el otro lado Speedball, gracias, Speedball, tío No sé lo que es, voy a cogerlo igual Contra from Below Buah, maravilloso Maravilloso No tengo nada más que decir, salvo maravilloso Por favor, una sala de sacrificio, tío Vale, Deps 1, ¿no? Baby, I love the way ¿Qué coño es eso? Uh, tenemos maldición Y empiezan a salir enemigos malditos, eh Tengo 5 de maldición Vamos a hacerlo, why not 40% de dinero 20% 10% Mano maldita Pero lo realmente OP es que te dé cosas Te dé orbitales y compañeros, eh Eso es lo que está OP, de verdad No el dinero Bueno, el dinero está OP al principio Como me pasó en el primer piso Que fue una locura de piso Buenas, Herior ¿Sabes? Lo que está OP es al principio Vamos a romper esto, anda ¿Qué me das? Bad trip, gracias Bolsa of Steel ¡Hombre! Una de cal y una de arena Gracias Maravilloso también Los enemigos malditos tienen más vida Y creo que hacen uno de daño entero, eh Creo Hostia, cabronazo ¿Cuánta vida me ha quitado? No me he fijado, chicos Uff, Holy... Holy Light no funciona con Brimstone Qué pena Segunda tienda consecutiva que me sale un tonto de estos Qué injusto, eh Teniendo Steam Sales, tío Teniendo Steam Sales me salen dos Grids seguidos O sea, dos Super Grids y un Ultra Grids seguidos Vente a tomar por culo Oh, lo bueno es que tengo dinero suficiente para pagarle al tonto este cada vez que se quede quieto ¡Eh! Me quedan... ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quedan solo tres huequitos, ¿lo veis? ¿Por qué? Diemperor ¿Dos de Diemperor? ¿En serio? ¿Qué? ¡Joder! ¡Cuánto dinero, tío! Si tuviera dinero es poder ¿Por qué ahora me quedan tres huequitos? ¿Entonces eran cinco? Bueno, entiendo este personaje Pero lo estoy disfrutando, ¿eh? Mucho Contra From Below, gracias Buenas, Harry, en toda la cara ¿Qué has comido a este boss, tío? La máscara infamia esa La caja ¿Qué es eso? Un momento, esto es Tears Down La Demon's Tale Carta del tesoro 20% de hacer aparecer un cofre Un trinket Un saco Un cofre dorado 10% de aparecer un objeto 10% de dos corazones de alma Suerte hacia arriba Y tres de daño A ver, chicos Cofre dorado ¡Oh! Look up Está guapo eso, ¿eh? Esa carta con Blancard Y... La hostia, ¿eh? Curse of the Blind Vale, por favor, una sala de sacrificio Queremos ver el boss secreto, por favor Esto es la biblioteca, ¿no? Book of the Dead Book of Shadows Book of Shadows creo que es mejor que el... No, porque en Book of Shadows lo que hace es volverte invulnerable Pero no te da... No te deja hacer daño Creo A ver ¿Puedo atacar con esto? Ah, sí que puedo atacar Vale, maravilloso Mucho mejor que el otro ¿Esto es otra biblioteca? Por eso es cool El de seis Esto te lo re-roleaba todo No quiero re-rolear No sé hablar No quiero re-rolear Mi build Me gusta mucho O sea, re-rolear Brimstone De hecho, toma por culo, ¿sabes? Estamos locos, ¿o qué pasa? Forever alone, attack flying Vaya mierda Lo bueno es que las... ¿Qué me ha dado? La sala de sacrificio creo que se encuentra en cualquier... En cualquier piso, ¿verdad? Incluso en cathedral y zonas así No tengo de qué preocuparme Si me dan un restock en esta tienda Me harán feliz Y de hecho me lo compensarían por dos... Dos tiendas de mierda En la que estaba grit Los super gris esos Doble tears down Gracias Vale, vamos a seguir buscando Me falta la tienda Necesito la tienda Y por favor que tenga un restock O sea, es que tenéis que darme un restock Ha habido dos tiendas seguidas Con grit O sea, no me jodáis Chicos Serios Pica la cara, un momento Arr Me cago en la puta Me cago en la puta Vale, esto Charge baby Gemini Coyoin friend Bueno, tenemos lo de... Las stats Grande 45 monedas son No No veo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Suerte si arriba Son 15 monedas Pero, ¿os acordáis en la primera run Que le di a esto y no me lo daba? Me ha dado vida, creo Esto está muy cheto, ¿no? Es que no veo con la marquita esa de en medio Me ha dado velocidad de proyectil Me ha dado suerte Se ha ido a la mierda ¿Esto qué es? Me he enterado ahora que es sub-diamonds Qué pena Dejé comprar retrovision Pues soy imbécil Va, da igual en lo que gasto el dinero Si estoy forrado, tío Me dan mucho dinero Lo único que me habría gustado I'm excited Infested Bad gas Baby, I love the way Gracias Mierda, me he estampado ¿Quién queda vivo? ¿Dónde está? Ahora Ahí no puedo entrar Gracias Que pena que no estuviera El restock, tío Teniendo Steam Sales Es que voy con 4 de daño Y no hay sala de sacrificios Bueno, ya saldrá alguna, ¿no? Los bosses también pueden ser Malditos, hostias No puedo atacar, ¿eh? Vale Coño, se ha abierto Void Voy con la Polaroid para abajo Para arriba, perdón Mierda, no poder ver Lo que hay aquí, tío Vibla satánica Bug Warp, vámonos Qué triunfada, qué triunfada ¿Y eso qué será? Paso ¿Aquí qué hay? Ah, no puedo ver lo que hay Hasta luego Eh, a Void no voy a ir ¿Estamos borrachos o qué? Vámonos Al útero Y luego tiramos para Catedral Para arriba Hay que buscar una sala de sacrificios, chicos Hay que ver al boss nuevo, ¿eh? Mierda, me he estampado con una caca negra Roja Azul Verde Morada Perdonad la dislexia, ¿vale? Bug Warp con Brimstone Me he puesto muy serdete ahora mismo, ¿eh? Muy serdete soy yo Ahora solo tengo dos huequitos de esos ¿Esto funciona con Brimstone? No, ¿no? Supongo que se van reduciendo los huequillos esos A medida que avanzas, ¿verdad? Cuanto más lejos estás, menos huequitos tienes Una tienda ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una tienda aquí? Disfruta el bug carrier ¿Esto qué es? Ace of Spades Cuidado, ¿eh? Que transformo esto y no quiero Baby, I love the way Qué pesado estoy con esa canción, chicos Perdón, ¿eh? Porque hay una tienda aquí en el... Tío, esta... Muy raro todo, ¿eh? Es que ha habido objetos en la tienda Muy raros, ¿eh? Luego, tiendas en el útero Yo encantado porque la verdad siempre he dicho Que debería haberlas ¿Vale? Para mí siempre debería haber habido algo En lo que gastar tu dinero más allá de útero O sea, en útero y más allá Porque no hay nada ¡Coño! Se mueven Se mueven Se mueven Creo que habéis visto una roca marcada Creo, ¿eh? ¿Esta está marcada? Tiene una X, creo Efectivamente ¿A que no la habéis visto vosotros? Lo único que tengo la duda De qué pasará Cuando se me llene la... La cosa se entera, ¿sabes? Con los dos huequitos Si es que pasa algo, claro ¿Esto qué es? No habrá salas del tesoro también En útero, ¿no? No, no creo que haya salas del tesoro Tío Yo por si acaso voy a explorar el útero entero No voy a ser que también haya salas del tesoro No sé Están pasando cosas muy extrañas en esta rune Este mod me está gustando muchísimo, tío Este mod me está gustando mucho De todos los que he jugado Es que te diría que este es de los mejores, ¿eh? Junto con Fiendfolio Aunque a mí Fiendfolio Mi Fiendfolio me gustó mucho, ¿eh? Me voy a llevar eso Lo único que no me gustó de Fiendfolio Fue el personaje El personaje me pareció una castaña, tío El Fiend, ese Eh... ¿Apareces o qué? O tengo un esquema Crack Qué guapa la sinergia, ¿no? Pues eso El personaje de Fiendfolio Que es el Fiend, ese Que empiezas con un corazón negro Y si te tocan Se convierten como en enemigos En enemigos no En criaturas que te ayudan Me pareció Una auténtica mierda De personaje Pero como una castaña, tío Como una catedral Puedes tener toda la vida Que tú quieras Que si te pegan La pierdes toda Te deja a la mitad El clicker Entonces Tus corazones se transforman Como en entes negros Que al finalizar La habitación Vuelven a ti como vida Entonces Solo puedes recibir dos golpes Y es mucho peor que Lost La verdad Es infinitamente peor que Lost Es lo único que no me gustó De Fiendfolio Porque de resto Cambiaba todo, tío Cambiaba todos los escenarios Añadía un montón De enemigos chulísimos Objetos Estaba muy guapo Fiendfolio De hecho Debería volver a instalarlo Y darle otra oportunidad Que el mod Me duró Dos días Un buen spoon Estoy a tope De velocidad ya Hasta luego Ahora solo tengo Un huequito A ver Ahora no tengo Dos huequitos Vamos a ver Somos imbéciles Chicos Nos vamos a quedar Sin ver al Al vos secreto Nada Oye No hay No hay Habitación De pinchos Ay mira No es corrupto Entero Solo una parte De él Que guapo Ay pero porque Voy así a la bomba Creí que se había ido Al otro lado De la bomba No me voy a coger Eso pasó Vámonos Buena Javier Biblia negra Biblia satánica Perdón Rotísima Vale Ay dios mío Qué pereza Esto es Taurus ¿Verdad? Lo que te vuelves inmortal Eso es Taurus Creo Tú Tú Por aquí Fuerte Este tío Ay por favor Qué pereza Qué pereza Qué pereza Por favor Me queréis dar Una puta habitación De sacrificio Que no estoy pidiendo Demasiado Dios cuánto dinero No hay más tienda Ah mira Tienda Otra vez Tío Lo de que haya tienda Es una cosa Del mod O del personaje Pero no hay restock Tío Pero mira Swarm protector Dry baby Una puta mierda Pero bueno 48 horas Energy Esto que es Una de la fortuna Voy a meter Todo mi dinero Aquí Se ha rompido Vale Pues eso No sé si es cosa Del personaje O del mod El hecho de que haya tiendas En el útero Pero me encanta Gracias Me encanta Que haya tiendas Aquí Me hace muy feliz Me hace inmensamente feliz Que haya tiendas En el útero Chicos Poco se habla De que quedan Cuantos días Tres semanas Para útero Para útero Que estoy diciendo Quedan cuatro semanas Para repentance Tres semanas Para útero Tres semanas Para Que estoy diciendo Tío Blanket peace Blanket peace Blank peace Esto me lo va a llevar Si estén más aquí Sacamos Coyonet No nos faltará Uno solo El cuidad de Cupi también Me lo va a llevar Tiro aquí esto Hash No es verdad Hay baterías Por ahí Hay una batería Por ahí Pero paso Vamos Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado Blanket Peace Peace Vale no Son Isaacs Fantasmas Mira ahora se lo tengo Vequito En lo que se carga Pero sabéis que no tengo Cuarto es el sacrificio Que era el black tooth Ok drop change increase Vale La cola negra me gusta Pues sustituye los corazones Rojos por negros Tío Eso huele un montón Porque se paraliza Ostias Eguas Nope Ostias Como mola ese enemigo Como mola ese enemigo Tío Bolso festivo Vale pana Nos vamos a quedar Con las ganas De ver Al boss secreto Chicos Lo siento mucho Estoy explorándolo todo Buscando salas Del sacrificio Y no hay ni una Tío Ni una La lucecita esa Que bonita A ganar Ni una sala De sacrificio Que vergüenza Tío Por cierto Vamos con el daño base Os habéis dado cuenta ¿No? Lo único Lo único que gané De daño Fue el objeto Ese pocho raro Que me dio 0.08 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo para mercer esto? Tío De verdad De verdad que quiero ver algo secreto Tengo muchas ganas de verlo Uff Este boss Qué asco Tío Hostia pues el daño que hace Esto es brutal Coño Por favor gente Miradme a la cara Y decidme Que no os encanta La música de catedral O sea De verdad Estoy obsesionado Con la música De este nivel Desde que jugué Por primera vez A este videojuego Me parece tan bonita Y tan bien hecha Eh mira Daño 1.75 ¿Me ha dado? Ah no Ese corazón eterno ¿A cuenta de qué? Aquí me da ¿No? Ah no Grande drive baby Cómo bloquea el cabrón Eh A ver Está de gordo Bueno Jeje Está muerto Cruzado Qué guapo Qué guapo Qué guapo los desbloqueos ¿No? Hemos desbloqueado ¿Cómo era? Blanket piece Y cruzado Llave de mega satán Popum Eh ¿Tenemos spawn con esto? No, no Ah Nos falta una Sagitario No me vale de nada Piercing shots Bloody lost Vale Esto me gusta Porque es el de Sansón Y está guapo Sagitario está muy chulo Pero Ya tenemos Penetrantes Tenemos el puto Brimstone Aquí no hay salas de sacrificio ¿Verdad? En el cofre Qué puto sad Gente De verdad Eh Me siento muy terriblemente sad Ay Ay Dios mío De hecho si cojo Sagitario Creo que se activa automáticamente al entrar A ver A ver Uy casi Creo que ahora al entrar a las habitaciones se va a activar instantáneo ¿Ves? Porque se activa cuando llegas a dos de velocidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hidrosis Cuando las lágrimas tocan el suelo se convierten en espíritus de agua Los espíritus de agua Ah Persigan a los enemigos Vale Después de tocar un enemigo El daño Vale Muere El espíritu de agua muere A verlo Mira que cookie Es un supercookies Face reward ¿Me invita a mis lágrimas? ¿Puede ser? Sí Pero no el brimstone Oye Taurus no es tan malo como pensaba Me está gustando mucho Taurus Lo único que la invulnerabilidad esta solo puede ocurrir una vez Si no me equivoco Que cookie los espíritus de agua ¡Pum! A ver ¿Te caes quieto o qué? Au Voy mamadísimo ¿no? Voy absolutamente mamadísimo ¿Qué es ese espíritu gigante? ¿Ese era el de brimstone? Ah que el brimstone también activa eso Míralo Súper grande Que roto voy Con el daño base Me da tan igual que me haga daño La música está cambiada Sí ¿verdad? La música está cambiada Está guapísima Dead Womb Putero muerto Que guay que sigas desbloqueando cosas Muele un montón Vale Tengo 7.72 de daño ¿Por qué tengo tanto? Vámonos Oh Faith Reward activa Holy Light Uh Spoon Y like Hostia Que grande el espíritu What Espera ¿Esto qué era? Retrovision No Se me activa instantáneo al entrar Hostia El espíritu de agua Lo que Lol 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 Explotan Y sacan un montón De brimstones Que roto No puedo ni disparar al entrar a la habitación La caca Vale Si entro con el láser cargado Si puedo Se me acaba de activar el poder Diez maldiciones tengo Guau 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 Los espíritus Au Que me da igual Que me da igual Que me da igual Que voy full roto Mamma mía Los ángeles Uh Casi me daba ahí Uff Que locura Los espíritus de agua Con Con Ripston Dios Dios Munitus baby Si me dan delirium Voy Vamos que si voy a ir Vamos que si voy a ir Lo voy a limpiar entero No tengo ninguna prisa Bueno tengo hambre Tengo que ir a comer Pero bueno Guau 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 Joder Porque no puedo Abrazar el sacrificio aquí Se mueren con el veneno Ja ja Ah claro Ya se porque tiene tanto daño Era por la Por el objeto de Sansón Por la sangre esa Es verdad Por dios Pero bueno Soy inmortal infinito Soy infinitamente inmortal Bien, bien, bien Me estoy esforzando, eh, chicos Me estoy esforzando, eh Está difícil Está complicado, tío ¡Eh! ¡Me ha metido dentro! Ah, vale, no Vidita Guau, eso de que se puede rellenar con... ¡Qué guapo! O sea, la vida roja puede rellenarla con corazones azules o negros ¡Qué locura, eh! Está cheto eso Pero muy inteligente el objeto Me gusta bastante Vale, perfecto Long status Aquí no habrá sal el sacrificio, ¿verdad? Tío, llevo con la cosa esta del... Del boss ¿Desde qué? El tercer nivel Hombre, a ver Bonito de ver es esto, eh Estoy vulnerabilidad infinita Estamos guapos ¿Esto qué es? Ah, vale Estos me dan miedito, estos enemigos, eh Hay las bolitas estas ¡Qué bonitas son! Por Dios Esto es un desfase Creo que no hay sal el sacrificio aquí en este piso The lamp Bueno, aquí puede haber cualquier boss, ¿no? En void Ah, el corazón eterno creo que es por el... Por el swarm protector, ¿verdad? Dios Creo que es por swarm protector Cuando recibía daño creo que te... Tiene probabilidad de dar... Uh, de facto Tiene probabilidad de darte un corazón eterno, creo Dead cat ¡Epa! Me parece haber como una cabeza de guppy o algo así Ah, vale Sí, el objeto Que me sigue No se ha tope de vida Estoy a uno de guppy, creo, ¿eh? Porque tengo el collar Sí, estoy a uno de guppy Me estoy esforzando, ¿eh, chicos? Paralysis, qué rico ¿Marca marcada, puede ser? Tío, ojalá le hiciera un rework a Void En Repentance Ojalá, tío Ojalá le hiciera un rework a esta zona Porque está tan desaprovechada, tío Estéticamente tan desaprovechada Y podría ser la hostia Podría haber sido la hostia esta zona Hicieron esta mierda, ¿sabes? Pues es la run en la que más roto he estado ¿Qué pasa, crack? Ay, no me gustas Me caes muy mal, tío Puede matarme, ¿eh? Porque siento que no tengo daño para matarlo Ahí va, por Dios No le doy Le mataré, pero muy lentamente Mierda, me gasa tanto ¿Dónde está? No veo, tío Es que no sé dónde está Ay, qué mal hecho este combate Por Dios ¿Dónde está me gasa tanto? Qué locura, tío Es que no sé No veo nada Ah, por Dios ¿Dónde estás? Vale, no creo que me mate, pero Pero casi, ¿eh? What? Anarquí Vale, ya está ¡Qué asco! Me da delirium, coño Joder, boss Vale, voy a terminar de explorar todo Por algún casual Encuentro una sala de sacrificio, ¿sabes? Cosa que dudo Porque creo que aquí no hay No tendría sentido que lo hubiera Porque ya hemos pasado dark run Así que no hubiera ningún sentido Que hubiera aquí una Una sala de sacrifice Lo cual me cabría y me Y me apena en partes iguales Porque me había gustado mucho ver El nuevo boss Me da el vacío Qué cosas, ¿eh? Me como la vida satánica Última habitación Pues nada ¿Y qué pasa si lo uso? Ah, lo sueltas Vale Ah, genial Entonces que no lo consumas, ¿sabes? Está genial, está genial Pues nada, chicos Hasta aquí la run Bueno, voy a tocar el cofre Para que me cuente Como run ganada Vámonos Qué pena La old drawing Que lo llevamos Desde el comienzo Casi, ¿no? Tercer, cuarto piso Y no hemos podido utilizarla Para ver el boss nuevo Tienes que conseguirla ¿Vale? Conseguir esto El old drawing Y usarlo en una sala El sacrificio Y te lleva el boss nuevo Qué pena, tío Bueno, ha estado brutal Chicos, el personaje este Es una demencia, ¿no? O sea, el Minus Este es una demencia Munitus Qué locura Explicadme lo que no haya entendido Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Chao Subtítulos en el próximoel